No, tenemos que ser muy específicos con los chavos, digo, nosotros, todos nosotros a veces generalizamos mucho y pensamos que los muchachos saben muchas cosas, pero la realidad es que no es cierto, tenemos que ser muy específicos con ellos y creemos que ellos jueguen en su mejor nivel. Entonces, siguiendo con esto, por ejemplo, si queremos que un linebacker esté en el hombro interno del centro ofensivo, le vamos a llamar técnica 10, si queremos que esté en el hombro interno del gar ofensivo, le vamos a llamar técnica 20, técnica 30, hombro externo del gar ofensivo, técnica 40, hombro interno del tackle ofensivo, técnica 50, hombro externo del tackle ofensivo, técnica 60, por ejemplo, enfrente del ala cerrado. Entonces, esa es la única diferencia que va a haber para distinguir las técnicas de la línea defensiva, que va desde el 1, desde el 0 hasta el 6, y de los linebackers que van desde el 10 hasta el 60. Es importante, los linebackers tienen que ir a 5 yardas de distancia de la línea de scrimmings, ¿por qué? En una defensiva básica o regular. ¿Por qué? Porque si estamos a menos distancia, estamos expuestos a cualquier ángulo de la línea defensiva, a que hagan un bloqueo de ángulo, de combo, o que hagan un bloqueo de switch, ¿sí? Y que nos estén alcanzando ahí inmediatamente. Entonces, cuando el linebacker está a 5 yardas, le permitimos que él pueda hacer bien su lectura, que pueda destatarse lateralmente bien, y que pueda estar esquivando todo este tipo de bloqueos. Y es muy importante también que le aclaremos a nuestros chavos, todo esto, nos estemos muy empáticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la costumbre, le debamos decir, estás a 5 yardas, y antes del snap, antes del centro ofensivo, ellos van a acabar a 3 o hasta 2 yardas revistos, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos bien estrictos en esa parte, ¿sí? Que los disciplinemos a los chavos y los pongamos a 5 yardas. Obviamente, ya en una situación de juego, cuando estamos haciendo un disparo, cuando estamos esperando una jugada de carrera ya muy evidente, pues a lo mejor podemos ir modificándolo, ir modificándolo poco a poco, pero en un principio, cuando estamos instalando una defensiva, cuando estamos dejando claras las reglas de todo esto, tenemos que ser bien estrictos y dejarlos en un coller. Los huecos de asignación, esto creo que es muy general, creo que todo el mundo, en todos los lugares, se maneja de la misma manera, y si no, les recomiendo que hagan esto, digo, les va a facilitar la vida. El hueco que hay entre el centro ofensivo y el GAR ofensivo, lo vamos a llamar el hueco A. El hueco que hay entre el GAR ofensivo y el TACLE ofensivo, le vamos a llamar el hueco B. Entre el TACLE ofensivo y el ARA cerrada, le vamos a llamar el hueco D. Y por afuera del ARA cerrada, le vamos a llamar el hueco D. Esto es bien importante para que al aimbatter también le digamos, o a la línea defensiva le digamos, ¿sabes qué? Tiene su hueco de asignación A, hueco de asignación B, hueco de asignación D, o hueco de asignación C, etc. No le digamos base entre el GAR y el centro, no le digamos base entre el TACLE y el ARA cerrada. ¿Sí? En temas específicos para los chavos mucho mejor. ¿Ok? Seguimos adelante. Una vez habiendo hablado de esto, vamos a hablar de las zonas del campo. ¿Sí? El campo aquí en la Universidad de Aznáhuac, y eso también lo recomiendo muchísimo, este... Tradicionalmente hablamos de la zona del FLAT, hablamos tradicionalmente acerca de la zona del CUR, del CUR, del RISO, del centro, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como muchas ambigüedades dentro del FLAT, ¿no? Algunos coches vamos a manejar el FLAT como a seis llarras, o este... afuerita de ciertas zonas, o sea, que ni siquiera puedo explicar en estos momentos. Nosotros aquí nos facilitamos la vida, y a las zonas del campo las vamos a nombrando, como este... por las marcas del campo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero, como se conocía antes, este... alguien en la zona del FLAT, le voy a decir quién es número. ¿Sí? En todos los campos de fútbol americano, ¿sí? En las situaciones de juego, va... va... siempre hay números dibujados, en el piso, en el campo. ¿Sí? Entonces, es más fácil decirle al chavo, al jugador, tienes la zona de número, a doce llarras de distancia, a siete llarras de distancia, a seis llarras de distancia, a la tijera, y aquí en esta universidad, en la zona donde nos manejamos a doce llarras, tienes la zona de números, entonces, el jugador sabe que tiene que correr, pararse encima de los números, a doce llarras. Entonces, ya dejamos afuera las interpretaciones y las ambigüedades, el chavo sabe exactamente dónde pararse. ¿Sí? La siguiente zona que tenemos, en lugar del hook, de lo que tradicionalmente conocemos como el hook, es el hash. También quitamos las ambigüedades, quitamos con que estaba o no estaba cerca de mi zona, no. Aquí le voy a decir, le voy a pedir al jugador, corre al hash, ¿sí? A las líneas de hash, que son las líneas que están dibujadas también dentro de todos los campos de fútbol americano, y te paras ahí a doce llarras. ¿Sí? Así quitamos ambigüedades, y todo ese tipo de cosas, como ya había mencionado. Posteriormente, tenemos la zona del middle, es el centro, este para mayor referencia para los jugadores, ya vamos a decir que su punto de referencia va a ser el poste, el poste con el que, donde metemos el punto extra del fútbol, este va a ser nuestro punto de referencia, entonces el jugador, igual va a profundizar a doce llarras, va a profundizar a doce llarras, y se va a parar justo en frente del poste, donde está, que está viendo hacia enfrente, así que pierda cualquier tipo de error humano. Posteriormente, tenemos la zona de cimer, ¿sí? La zona de cimer es una zona compuesta que tenemos nosotros, cuando tenemos disparos, cuando quedamos en blitzes de zona, entonces, como ya no vamos a tener las cuatro zonas cortas que se tienen tradicionalmente, que se tienen tradicionalmente, en un cover 3, o las cinco zonas cortas que se tienen tradicionalmente en un cover 2, lo que vamos a hacer es, vamos a llamarle cimer, cimer es la zona de hash a números, ¿sí? Ya hablé de hash, ya hablé de los números, ¿sí? Entonces el jugador va a tener que recorrer hacia el hash, doce llarras de profundidad, si no hay ninguna amenaza en el hash, a doce llarras de profundidad, va a recorrer a números, ¿no? Que es más afuera. Después tenemos la otra zona de profundidad, la otra zona de base, que le llamamos el hole, aquí en la náhuac, ¿sí? Esta zona del hole es de hash a hash, ¿sí? Entre las dos líneas de hash, esta es la zona que vamos a cubrir, ¿sí? Y las zonas que ya conocemos todos, que son los tercios profundos, los medios profundos, y hasta los cuartos profundos. Más adelante, ahorita a continuación voy a hablar acerca de todas y cada una de ellas. Ok. Vamos a empezar con lo que es la parte del sistema, con lo que, ahora sí queda lo que nos truje, ¿sí? Son los frentes y los covers. Antes, que, antes de seguir con esto, me gustaría hacer una aclaración. La presentación, si, bueno, como ya se dieron cuenta, viene en en Spanish English, ¿sí? La razón es la siguiente. Yo pude, o tenía la intención al principio de haberla traducido, de traducir todos los términos, pero también me di cuenta que en toda, en toda la internet, en toda la literatura que pueda encontrar, libros, o cuando ustedes vayan a una clínica, todos los términos vienen en inglés el fútbol americano es eso, es americano y pues esas personas lo inventaron, entonces creo que es muy importante familiarizarnos con su lenguaje, familiarizarnos con su término, para que todos tengamos en un momento dado la capacidad de poder entender cualquier lectura, cualquier video, cualquier clínica, ¿no? Pero este, digo es algo muy simple, entonces a continuación vamos a hablar acerca de lo que es aquí le llamamos el Boundary Tough Purple o Good Tough Purple, esto no es más que 43, Cover 2 ¿sí? Ahorita les voy a decir por qué Boundary o por qué Quick, ¿sí? Lo que significa Boundary Tough Purple es que vamos a jugar aquí en la Universidad de Anáhuac no jugamos con la ofensiva o con el fuerte ofensivo, ¿a qué me refiero? Que muchas veces nosotros le decimos, le damos las indicaciones a nuestro lembaker o a la persona que es la llamada del lado fuerte, le decimos espera que salga la formación ofensiva, ¿sí? Y donde veas el ala cerrada ahí vas a mandar el fuerte eso aquí ya lo dejamos de hacer ¿por qué? porque las nuevas ofensivas son más dinámicas las nuevas ofensivas a veces no tienen ni hold las nuevas ofensivas salen muy rápido y se colocan muy rápido y muchas veces no sé si les ha tocado ver muchas veces nuestros jugadores todavía están corriendo antes de que más bien todavía están corriendo y la jugada ya está comenzando y todavía se están colocando entonces aquí lo que hacemos o lo que estamos buscando con esta defensiva en particular ¿sí? es jugar nosotros con el campo así como lo hicimos con las zonas del campo con los landmarks que mencioné hace rato nosotros estamos jugando todo el tiempo con el campo ¿qué quiere decir esto? ¿sí? hace también hace unos momentos mencioné las técnicas de la defensiva las técnicas de la línea defensiva ¿sí? nosotros en la línea defensiva tenemos una técnica 6 y una técnica 3 la técnica 6 es el ala defensiva ¿sí? y la técnica 3 es un tackle defensivo ¿qué quiere decir esto? que cuando yo mande boundary top bueno boundary top purple ¿sí? purple es el cover boundary es estamos jugando con el lado de la banda top es la técnica 3 y la técnica 6 ¿sí? quiere decir eso quiere decir que la técnica 3 y la 6 que es el top lo voy a tener del lado de la banda ¿sí? y quiere decir que este